El 13 de julio, Hijos de Babel hará un show para presentar su nuevo disco titulado Otros Juntos. La banda habló acerca de su nuevo recital y también recordó cómo fue la grabación de su último disco que contó con la participación nada más y nada menos que de Lito Nevia, Willy Cruyff y Ella está en cargo. ¿Cuántos días se encontró con Hijos de Babel? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, aquí cerquita mío tengo su disco Otros Mundos que fue producido por Lito Nevia, ¿no? Así es, este es el cuarto disco del grupo que también cuenta con la participación de Nevia como músico invitado aparte de Willy Cruyff y los chicos de Ella está encargosa que participan también en los temas y aparte el disco tiene una particularidad de que está basado en 10 cuentos de escritorios argentinos. ¿Cómo nace esto de citar a 10 escritores? Mira, nosotros veníamos de 3 discos anteriores, todos salieron por el sello Nevia, Melopea y veíamos que por ahí nos veníamos reiterando un poco con las letras y pensamos que una buena forma por ahí de salir de esa repetición era empezar a escribir a partir de lo que suscitaba en nosotros la lectura de estos autores, ¿no? Entonces agarramos 10 textos de escritores argentinos y a partir de eso empezamos a componer nuestras canciones. Lo paradójico, lo particular del proyecto es que están nuestras 10 canciones al comienzo y al final están los 10 fragmentos en los cuales nos basamos leídos por los autores. Entonces vos te encontrás al comienzo un disco de rock como el de cualquier banda y al final está la voz de Mempo Giardinelli, de Abelardo Castillo, de Alejandro Dolina, de Juan Ford, de Hernán Cassialli y la lista sigue leyendo esos fragmentos. Además, le agregamos una chapita más al proyecto que fue entrevistar a cada uno de estos escritores como para aquellos que tengan ganas de meterse en la literatura, en el mundo de estos escritores lo pueden hacer no solo a través de las canciones que funcionan como anzuelo para llevarte a la literatura de ellos sino también a partir de estas entrevistas, ¿no? Que te hablan el mundo de estos escritores. De allí el título del disco Otros Mundos, ¿no? Bueno, y también los pudimos ver en la Feria del Libro aquí en Capital Federal, en Harlem y en algunos lugares más, ¿no? Que estuvieron acompañándonos, fue algo como combinado justamente con este disco. Ya este es el cuarto o quinto año que estamos en la Feria del Libro y justamente con este disco es cerrada perfecto estar en la Feria del Libro y también estuvimos en la Feria del Libro de otros lugares, ahora creo que vamos a estar en Villa Langostura pero también estuvimos en la de Úrlica y bueno, sí, vamos a estar tocando también, la banda gira mucho por lo que es la provincia así que vamos a estar tocando Marcos Paz el mes que viene y la fecha próxima que tenemos acá para ser en Capital es el 13 de Julio ¿El 13 de Julio? El 13 de Julio, en el Bar Orsay que queda en San Telmo Que casualmente también está ligado con los libros porque el Bar Orsay es el bar de Hernán Cassiari que es el autor de esa obra de teatro, Más Respeto que Soy Tu Madre que es el autor Gazaya y esa revista que es impresionante que es Orsay el bar también se llama Orsay que también, o sea, no nos movemos del mundo de los libros un poco con este disco en Marcos Paz estamos en un sitio que se llama Espacio Casa Tomada el cuento de Cortázar, venimos de la Feria Libro de Utingham pero la idea es meternos en el mundo de los libros y de la música esto de relacionar la literatura y la música y el rock que ya se vino haciendo y que nosotros tratamos de sumar un granito de arena más en esa relación de rock y literatura la gente va a estar a otro lado para que puedan conocer los hijos de Mabel para poder descubrirlos en la página y en las redes sociales hijosel.com, ahí van a todos lados sí, hijosel.com y ahí van a todos lados van en Facebook, en Twitter así que, los invitamos métanse, métanse que hay que apoyar las bandas nuevas ya no tan nuevas, porque esa es la verdad uno habla de bandas nuevas, pero ya las bandas que uno dice nuevas ya llevan unos cuantos años tocando y tocando mirá la piel curtida ya antes tenía mucho más pelo, aunque no crean bueno chicos, muchas gracias sí, escuchamos a hijos de Mabel en Curo Ticero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!